Un panorama Después, al menos una cervecita El carnicero Sánchez atrás para Tachuela y adentro, gol ¡Gol! De la manzanita, gol de Iphone Repair Desde el cielo sonríe Steve Jobs porque cae la primera Tachuela ya la afirmó, Iphone Repair tiene uno Herbros tiene cero ¿Usted le quería ver a Martín Ayala en posiciones ofensivas? Ahí está el reto